La banda Oye, ¿qué va a hacer? Ya me toca la madre, puñadita, que ya va a haber Ya me toca los pígrafos, que ya va a haber Ay, para la cabana, ¿qué va a haber? No, tía, la pere ¿Vamos a nosotros? Una, ¿qué va a haber? El número 6 Una mano y un gallo ¿Eh? Sofocamusic.net, moza Sofocamusic.net, moza Suelta la número 6 No, esa es flotada La otra Suelta la número 6 Vamos a hacer un poco Con los papeles Vamos a darle ahí ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!